Y a Justin Bieber le pegó a un fan en un concierto Y con el labio partido dice que estaba loco contento Yo de verdad no lo tiempo, donde llega el fanatismo Menos mal que Justin Bieber, que sí que yo me lo hito Porque si llega ese fan de María del Monte lo deja visto Si que el fan que a ustedes suena el marito Y le pega el delictito y se vuelve a vivir ahí Háganle caso a mi que tinto el pillo y no digan Por el que se dice cae y no digan Por el que se dice cae ¡Caí! ¡Qué pena me da Isabel! ¡Pésame el patoita! Como el menillo en el mundo, como a Eñados para la Xabelita Con el paso de los años, su niña está más coqueta Se ha planteado los dientes y se ha operado las tetas Pero tiene la barbilla como el sillín de una bicicleta Si en el patio que les suena el compromiso Y le pega el delictito y se vuelve a vivir ahí Háganle caso a mi que tinto el pillo y no digan Por el que se dice cae y no digan Por el que se dice cae ¡Caí!